¿Cómo se dice? ¿Chusmerío o chismerío? No, chismerío. No, no, no. No, no, sí. En Córdoba se dice chusmerío. 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 Sí, sí, sí. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Vamos a Buenos Aires con la nata que estuvo cenando con Mirta Legrán. Sí. Y le tiró un palito a Andy Kutnesoff porque Andy Kutnesoff empezó un programa a la misma hora y también se cena en ese programa. Entonces miró a cámara y le dijo a Mirta, es verdad que hay otros programas que ahora compiten tanto de cenar. Y Mirta se puso un poco incómodo y dijo, para vos Andy, no hagas plagio, no seas tan cargura. Le dijo de esa manera mirando a cámara y bueno, le dio un palito que seguramente Andy Kutnesoff le va a responder en breve. Ahí estaba en la noche de Mirta. Le mandamos saludos a Mirta. Sí, La Flia, La Flia. La Flia está full con la organización de Tinelli, con el bailando. Lo que va a arrancar al final parece que en agosto. En agosto. Parece que en agosto. Y se lo vio a Tinelli cenando con una diputada. No lo digas. Con Victoria Donda. Con Victoria Donda. Sí, se lo vio en un lugar de Palermo tomando algo y muchos dicen que sería la persona con votada para el bailando. Él quiere una diputada. Una diputada, vaya a saber. Tiene muy lindo físico Victoria y le gusta mucho también exponerse. Así que mejor estar ahí. Si quiere bailar, que baile. Que baile. Luciana Salazar confesó que tiene ¿cuántas cirugías? Tirate un número. ¿Dos, tres cirugías? Millón. Bueno, le pegaste. ¿Cuántas tiene? Ella dice que tiene dos nomás. Dos, viste. ¿Qué tiene dos? No, una de izquierda y otra de derecha. Que una son las lolas. Sí. Bueno, y otra es la boca. La boca, nada más. Dice que es lo único que tiene operado, que la cola es bella. ¿Ah, la nariz? A lo mejor porque la apago. Que la nariz no se la tocó nunca y en las redes estallaron este antes y después. Le dijeron, no podés ser tan carajuda de decir que no te hiciste ninguna cirugía cuando sos otra persona totalmente distinta. O sea, nadie juzga si te querés hacer cirugía, pero no mientas que tenés solamente dos. Dice que las mujeres cuando se hacen una micropigmentación o se hacen algún masaje, cambian un poco y por eso piensan que tiene muchas cirugías. ¿La cola no está hecha? No, dice que no. No, dice que es de ella, que es de gimnasio nada más. Bien, está muy bien. Y también dice que no, que ella no tuvo su hijo por su enfermedad, no porque... Porque no quería. Porque no quería, por arruinar su físico. Pero bueno, ella dice que tiene dos cirugías. Bien. Gerard Piqué fue acusado en las redes de ser un machista porque estaba dando una entrevista y dijo que a él no cocinaba ni iba a cocinar, que eso era una tarea para las mujeres y en especial para Shakira que estaba aprendiendo. Mirá vos. Estaba aprendiendo a cocinar. Tiene razón, un machista. Es un machista. Bueno, estallaron las redes, le dijeron que era un mal ejemplo para sus hijos. Cómo Shakira puede estar al lado de un tipo que no sabe cocinar. Claro. Las cacerolas no mienten, lagartos. Claro. Bueno, dijo eso. Hay muchos hombres que no les gusta, pero no todos son dantes. Sí, sí, sí. No, bueno, pero por lo menos una ayuda mínimamente, pelar una papa, algo. ¿La vaca cocina por ahí? Sí, la vaca, sí. No, pero ensalada se va a hacer. No, pero tengo, ¿sabes? Tiene más noche de restaurante. ¿Sabes las motitos que llegan a mi casa? No, por favor. Deni, ver, si eso cocina la vaca. Estallón, Silvester Estallón está por hacer Rambo 5. No se va a cansar. No se va a hacer tanto Rambo. Bueno, se va a filmar en Londres, se va a filmar en las Islas Canarias. Se espera que esté lista para otoño del 2019. Bien. De la película. Está bastante entero. Yo conozco el doble de Silvester Estallón. Sí. Que es un cordobés que está radicado afuera. Ah, sí, me acuerdo. Diego Aliones se llama. Sí, sí. Ya le voy a preguntar si no lo han convocado para hacer el doble de riesgo. Porque generalmente lo convocan a él para estar en las películas. Bueno, después de 10 años vuelve Rambo 5, ¿ya? Está en Los Ángeles, sí, muchachos, ¿no? Está en Los Ángeles. Sí, viviendo. Está viviendo allá. Y siempre lo convocan cuando Silvester Estallón está por hacer una película. A ver si lo han llamado para hacer esta versión. El Kun Agüero estuvo en un festejo del Manchester. Ajá. Y se lo vio gritando en una filmación casera, ¿no? Sí, sí. Para vos, traidora. ¡Uuuh! ¡No! Mirá el video. Por esa fecha yo por un lado te llame y te das así. ¡Para vos, traidora! ¡Traidora! ¿Y a quién le grita? Muchos dicen que es a Karina. A Karina, sí. Porque ellos se han separado, se han divorciado. Y Karina dijo hace unos días que ellos nunca fueron una familia. Y de hecho ella ya estaría en pareja con un abogado. ¡Traidora! Entonces, se ve este video de Kun Agüero bailando en un festejo del Manchester gritando ¡Sos una traidora para vos, Karina! Mirá, vos piensas, ¿no estaba de novio también con otra chica? No. ¿O no había vuelto con la... No, ese era un rumor. Ah, con la Maradona. Pero no. Lindo chisme, che. Lindo chisme. Me gusta esto, sí.